Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra, Bogotá. Pregúnteme qué tengo en la otra mano. Sí, mejor. Sí, yo creo. ¿Qué tiene en la otra mano? Manicólico. Ya habían dicho también. Manicólico. En maxilófono tengo en la otra mano. Mejor, mejor porque para qué. Ay, Dios mío. ¿Aló? ¿Aló, Maxito? ¿Aló, Maxito? Toñito. ¿Cómo está, Maxito? ¿Qué están sus días? No, no, pues siempre estoy como en mis días. ¿Ah, sí? Siempre estoy en mis días, sí, 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 sí. ¿Qué ha habido? Bien, Maxito, ¿llamamos para el sitio de investigación? Ah, es que estaba como muy silenciosa la llamada. ¿Algo pasó? Ah, no, están bravos. Ahí están. No, para nada. ¿Les pareció rabonada la peli? Sí, un poco. No, difícil ella, pero aquí yo estaba leyendo a la gente. Llegan como más animados. Y... Ah, el estudio, el estudio. Sí, Maxito, el estudio. Me repite, por favor, el tema de hoy, para que así mi Bademejo me encuentre, pues, el estudio, el estudio. Eh, Maxito, hoy estamos hablando de por qué se acabó su relación. ¿Dónde, por qué se acabó mi relación? Metale terminada. Metale terminada. Metale chiquilladita. Metale cachos. Chiquilladita. Metale lo que quieras. Cachos, trabajo. Lo que quiera trabajo. Hay gente que por trabajo deja de irse. Metale tusa. Tusa. Metale todo. Aquí está. Final, final no va más. Final, final no va más. Salió. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. Hay que... ¡Hala! Vamos con un extra, porque está truculento. ¡Extra, extra! Instituto Bífero nos va a sacar de la duda a ver cómo es esto del amor con alas. A ver si andan en la mala. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. No hicieron el amor en el paseo dos noches, tres días a Santa Marta. ¡No baila! Dios mío. Se fueron a Santa Marta y no hicieron el amor. A Pagui, vámonos. No. Dos noches, tres días y ninguna de las dos. Llegaban borrachos de las fiestas, de todo, pero no sacaron tiempito para hacer el amor. Dos noches y tres días. ¿Y no hicieron el amor? Entonces. No hicieron el amor en dos noches y tres días. Pues en el día. Pasa. Pues yo no voy a ir en ningún paseo con Max, porque si me obliga a hacer el amor. O estaba hablando de una pareja. Ah, sí. Sí, 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 claro. Pareja sentimental. Si estoy hablando de que el amor anda en la mala, pues hablo de pareja. Porque es el amor de alguien. Porque yo a ustedes los quiero mucho. Sí. Hay amor, hay amor. Sí, bueno, muchas gracias. Que no haya viajes de trabajo aquí, por favor. Sí, pero si en paseito en Puente no hacen el amor, andan en la mala. Ahora sí arranquemos este estudio. Y si chulearon esto, pues bueno, ahí van rebajando, van rebajando. Top número diez. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! Lava solo sus platos sucios después de comer y te deja el tuyo ahí. Uy, sí. Uy, no. Sí, sí, sí. Eso ya es extremo. Más a ti personal, ¿no? Pero tal cual. Uy, yo no he hecho eso. Y en silencio, en silencio. El suyo, su vaso, su tenedor, su cuchillo, los seca, los guarda y deja el tuyo ahí. Pero comieron juntos en la mesa y todo. Claro, claro, porque lo importante es compartir en la mesa. Sí, sí, sí. Eso está extremo. Que se sienten en la misma mesa no quiere decir que coman juntos. Exactamente. Ok. Ni el mismo plato. Ni que coman cuando vayan a Santa Marta. ¿Cómo es el que están hablando? Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! Top número 9. Siempre salen con violinistas y el silencio se volvió incómodo. Le dicen a cualquiera que se... Suegra, vamos, amigo, vamos. La garra. La garra. Resucita la garra. Sí, sí, sí. Y a ella ya no le incomoda. O al revés, resucita a Sandrita y a él ya no le incomoda. Sí, hoy no va a ir Sandrita, la amiga tuya, a cenar con nosotros. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y si no va, silencio incómodo. ¡Oh, no! Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! Top número 8. No anota las placas cuando te vas solita en taxi. ¡Ay, no! Oiga, Max es muy detallista y en serio me estás sacando de la... Sí, gracias. Esos detallitos. Sí, eso es, sabes, ya... Y ahí está en la mala. Imagínense si hay un poquito de rencor. Entonces yo sabía que bajaba a una miguis hasta Transmilenio en vez de llevarla a la casa. Ah, pero porque ese día no me consintió. ¡Ay! ¡Ah! ¡Antonio! Yo pensé que iba a decir que me había pagado. No, pero... Pero es que... ¡No! No me consintió. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No me consintió! 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 Mariate, salimos a tomarnos algo. Salimos a rumbear. Ella decidió... Yo le hice el ofrecimiento muy amable de quedarse a dormir en mi apartamento. ¡Ay, tan bello! Ella se quedó a dormir en mi apartamento. ¡Y durmió! ¡Y durmió! ¡No la iba! Pero usted la invitó a... ¿A qué? ¡No, pero venga! ¡Ay, Antonio! Pero venga, estuvo bien... Estuvo bien acompañarla hasta la puertita del bus. Y la llevó a Transmilenio. Puede que no tenga... La llevó hasta Transmilenio. Suficiente efectivo. No. A mí me parece válido lo que dice Toño si se encuentra en un sitio... Digamos que imparcial. ¿Le hace motel? Sí. Una residencia. Eso sí se imparcial, pues porque... Pero cómo así no se puede ir sola en bus. Toño la acompañó hasta la puertita del bus. Pero fíjense que si no hubiera dormido, yo la hubiera llevado hasta la casa. ¿Así ve? O sea, que fue por rencor. O sea, no fue por... No, rencor no. Dolor de novio. No, sí, te dolían las pelotas manejar. Pero hubo trabajos hasta la trombosis testicular. O ni siquiera. O nada. Es de esos intentos fallidos que uno toda la noche ahí pedaleando. A ver si besito, tal, 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 y... ¿Y por qué se quedó? Pregúntele a ella. No, porque Toño le dijo si quería quedarse en la casa. No, no, yo le la invito. No, perdone, pero uno no acepta una invitación. Toño sabe que apuesto que no se había depilado y por eso no accedió. Puede ser. Eso es un buen... Puede ser, puede ser, pero yo también digo, ¿para qué se quedó en la misma cama de Toño? No sé, no sé, es mejor irse. Toño le dijo que se quedó en la misma cama. Sí, se quedó en la misma cama, claro que sí. Ah, pues Toño, muy bien. Muy buena gente. No, no la llevas a la casa. La castigó, no, no, no. No, ella lo castigó. Qué dilema. Sí, él se vengó, él se vengó. No, no, no me parece. Sí, ella también pudo tener esa intención de no le voy a dar nada para que se caiga así con esa trombosis. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! Número 7 Él va caminando 8 metros delante de ti en el centro comercial. Eso sí, y ni se dio cuenta cuando entraste en la tienda de cucos. Ay, sí. ¿Cómo es? Uy, qué triste. Cuando yo, sin darme cuenta, me voy adelante sola, Jorge me dice, ¿va sola? ¿Vino sola o qué? Y yo, ay, no, señor, perdón. Ah, muy bonito. Manito, manito. Pero con la edad ya se empieza a ver el señor más viejito, más afanado, más afanado y derecho. ¡Espérame! No, pero por lo general el señor... ¿Dónde vas? El señor es el que queda, el que se va moviendo menos cuando va quedando viejito. Los hombres nos vamos quedando más inmóviles, entonces la viejita camina más ágil que el viejito. Ajá. Sí. Ajá, bueno, ya cuando la medicina influye. A mí me gusta, a mí me gusta que me deje ir adelántico, me siento como respaldada por detrás. Pero tiene un novio en un guardaespaldas, mi amor. ¡Es lindo! Si quiere guardaespaldas, escondrátenlo. Péanlo como quieran, no importa. A mí me lo hacen y me siento bien. Uno caminando es un otro tema. Uno caminando es un guardaespaldas toda la vida, que risa. Pues no, digamos no caminando, pero digamos si vamos a entrar al ascensor, que me deje pasar, eso es bonito. Háganlo, no les cuesta. Ah, bueno. No, a mí me gusta ir de la manito. No, 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 caminando me gusta ir de la mano claramente. No, fue lo que dijiste. Ay, perdón, sí, entonces estaba pensando en otra situación. Pobre Jorge. Estaba pensando en una escolta. Ya dije el nombre. Jorge, sí. Ay, no, ¿qué tal? ¿Acaso usted tiene una relación con el que ves Jorge? No, claramente caminando no, claramente caminando. Perdón, María, usted tiene una relación con una escolta y Jorge no sabe. Puede ser una posibilidad. Con pobre Pablo. Sí, ¿y por qué te pones roja? Sí, porque esa bufanda me tiene como calorada. Ah, bufanda. Además viva porque Jorge es un nombre en vía de extinción. No, pues que todos... ¿Cómo se llama el bebé? Jorge, Jorge Arío. Pero es que hay sobrepoblación de Jorge, o sea... Jorge. Y el escoltar se está encargando de bajar esa sobrepoblación. Jorge. Señales contundentes de que el amor anda en la mala. ¡Hala! Top número 6. Lo buscaste en Facebook y te borró. ¡Uy, Mario! Muy raro. A mí me pasa... Ah, bueno, pero ¿con la actual pareja? Claro. Que la pareja te borre, Facebook. Imagínese. Imagínese a David que lo borran las exparejas seguido. Peor. No, sí, Maxito. Si yo busco en esos momentos en Facebook alguna de mis exparejas, me parece que no existen, pero a Toño sí le borre. Claro. Pero si parece que no existen es porque te bloqueó. Claro, por eso. No que te borró, te bloqueó, que es otra cosa. Si todas las parejas borran a David, ya podemos ir armándolo mentalmente a David. Una cosa es borrar y tú lo buscas y lo encuentras y le tienes que mandar. Esa solicitud de amistad. Pero si no te aparece es porque te bloqueó. Por eso no me aparece, estoy bloqueado. Y todavía terminaron con David hace 17 años y todavía siguen poniendo frases de resentimiento en su estado de fe. Es increíble. Las mañanas, tu corazón no late, vibra.